Y este es el sabor del cuarteto universal, el auténtico cuarteto universal para todos los que tú. Y este es el sabor del cuarteto universal para todos los que tú. Y este es el sabor del cuarteto universal para todos los que tú. Y este es el sabor del cuarteto universal para todos los que tú. Y este es el sabor del cuarteto universal para todos los que tú. Sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar. Sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar. Sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar. Sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar. Sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar. Sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar. Sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar. Y nos vamos al oriente con el cuarteto continental. Sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar. Sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar. Sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar. En los pueblos del oriente donde se vive feliz se ven lindas charapitas que nos brindan su querer. En sus ríos caudalosos que recorren la región se ven pueblos muy hermosos que recuerdo en mi canción. En la selva, en la selva, en la selva un paraíso. En la selva, en la selva en soñación. En la selva, en la selva hospitalaria. Es la que me ha robado el corazón. En la selva, en la selva un paraíso. En la selva, en la selva en soñación. En la selva, en la selva hospitalaria. Es la que me ha robado el corazón. En la selva, en la selva un paraíso. En la selva, en la selva en soñación. En la selva, en la selva hospitalaria. Es la que me ha robado el corazón. En la selva, en la selva un paraíso. En la selva, en la selva en soñación. En la selva, en la selva hospitalaria. Es la que me ha robado el corazón. En la selva, en la selva un paraíso. En la selva, en la selva en soñación. En la selva, en la selva hospitalaria. Es la que me ha robado el corazón.